Anoche se alejó con su lento trajín, silbando una canción, ilegalmente, ¿no? Porque no se puede silbar. Con aliento COVID, gotícula del mal, la peste en un pompón, pelota con pinquitos de neón. Es una parte tierna, ¿eh? La plaga en la ciudad, de nuevo amanecía. Ustedes no saben hacer batería burro. Un cagador típico de la noche, se retiró, desenchuló su coche y ahora caga viejos en el día. Se recicló. Es por nuestros abuelos, para cuidarlos, para protegerlos. Vayan, cierre, sí, no vean sus nietos. La noche eterno amor de los murgueros, que por la pandemia cagaron fuego. Ese Julio Pérez. No tiene un mango pa' pasar febrero. Pero peor le fue a los pobres giles, que tienen salón de fiestas infantiles. Esos ya se quieren serruchar los huevos. Distopía, berreta y pané. Que te deja mirando al pasado, añorando el extraño placer de toser y no ser denunciado. Las vecinas saldrán a ausentar, a tirarle aguajane al cobicho con su máscara artesanal de bidón de aguasalud y elitro. Comentando la cifra de ayer. No se escucha. Está dentro del bidón. No sé qué están ganando. Se ponen el bidón ahí. Hay que escracharlos pa' que aprendan bien. Sácale una foto al vecino. En ese asado habitan más de seis. Y acá me ves. Yo estoy más muerto que un bisón danés. Recién estuve en mi velorio y ni sé a quién carajo saludé. Vi a uno llorando por ahí. Le hice puñitos y me fui a deambular. A retrasar la vuelta al infierno de mi hogar. A bonichar. Tan deprimida está mi voluntad. Me cambié el tono, pero no importa. Que ni siquiera quedan ganas de faltar. A laburar. A ver si una noche te grita el oído. Silente, mamparo, distancia, sentía. Te dijeron soplo. Me vino y molleja. Me quemé el aguinaldo en el asado. Valió la pena. Volvió al fin la vieja. ¿Tu madre? No, mi madre se murió en Covichá. No huele más. Esa jala ahí que está bien, como dijo el filósofo clásico Egal Alcides Gigach. Volvió al fin la vieja. El flaco Castro. No huele más. No huele más. No huele más carnaval. 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 Gracias por ver el video.